Durante el adiós a las mercancías de Liverpool, encuentre cobertor térmico individual dos vistas 100% lana, de 134 a 106 pesos. Refrigerador modelo RTD-174, de 3.250 a 2.600 pesos. Computadora Acer Power 486 de 25 MHz, de 18.138 a 11.500 pesos. Aproveche estas ofertas y muchas más durante el adiós a las mercancías de Liverpool.